¿Qué tal amigos, amigas? Una de las últimas demandas que se ha llevado Cindy Dickon es por una mujer, por haber sido violentada, ya no solo por él, sino por varios compañeros amigos de él, con lo cual como podéis imaginar el calvario de esta señora, yo creo que no se le va a quitar nunca a nadie este trauma, al final es, yo creo que desposeerte de lo más íntimo que tiene una persona, a la fuerza, siendo forzada, creo que esto es terrible, espero que cumpla su pena, su condena. Ya no solo Diddy Combs, sino también estas personas que intervinieron en este acto tan lamentable, ¿no? Bueno, si os parece vamos a ver esta última hora, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, el de los likes, la campanita para aviso de vídeo y directo, vamos a ello. Es decir, que esta chica, yo no sé cómo ha acabado en esa fiesta, pero esta chica implica a Diddy Combs con la muerte de Tupac y él se lo paga violentándola, tanto él como con otros compañeros más en grupo, o sea, totalmente lamentable, ¿no? Relata que mientras estaba con Sean Pierce, a quien también denunció, hizo una llamada por FaceTime a Combs, durante la cual Ashley insinuó que el músico había estado involucrado en el asesinato del rapero. Según la demandante, el magnate escuchó su comentario y le dijo que pagaría por ello. Un mes después, dijo que Combs se presentó en la casa de Pierce con un guardaespaldas, un chofer y otras personas, y allí la amenazó con hacerle con un cuchillo la sonrisa de Glasgow, un corte que va desde las comisuras de la boca hasta las orejas. Posteriormente, el rapero presuntamente la violó con el mando a distancia de un televisor y la drogó para que tanto él como el propio Pierce... O sea, que se puede ser más asqueroso, que ya no se sabe, ya no sabe ni qué cosa nueva hacer para tener morbo y hacer cosas distintas, de verdad, ¿qué tío más cerdo? La violaron en grupo. Parham añade que denunció la presunta violación al sheriff del condado en contracostra, pero que éste se limitó a aconsejarla que encontrase una forma de volver a casa. Además afirma que también Cristina Coram, jefe de personal del magnate de la música, la acusa de amenazarla. Didi Combs está imputado en un tribunal federal de Nueva York de tres cargos del crimen organizado, tráfico sexual y trato de personas, de los que se declaró no culpable. Sí, encima se declara no culpable, inocente de todos los cargos que se le imputan, ni siquiera empieza a resarcir a las víctimas, primero con el perdón, segundo con reconocer lo que ha hecho, con estos graves errores, y tercero, se habla también de varios asesinatos, y tercero también resarcirlos económicamente, aparte de con la cárcel, por supuesto, ¿no? Que ojalá no salga nunca, porque yo no creo que este tipo, este tipo de personas en general, no creo que luego cambien para bien, para nada. Combs se enfrenta a más de un centenar de denuncias, en las que ha sido acusado de agresión sexual contra hombres, mujeres e incluso contra un menor. El asesinato de Tupac, que murió tiroteado en 1996. Nunca se ha resuelto, pero desde que ocurrió... Nunca se ha resuelto, pero el hermano está intentando reabrir la causa, ahora que ha salido todo esto a la luz, y que hay gente que ha hablado sobre esto, y bueno, puede ser que la reabran, ¿eh? Fijaros si se le suma a toda la cuantía de años que se le van a imputar, que yo creo que va a ser una cadena perpetua, o directa, o encubierta, porque si son dos mil años de entre unos y otros, imaginaros, ¿no? Bueno, vamos también con esa filtración de fotos de Cindy Dickombs con Jennifer López. Luego de las acusaciones de tráfico sexual a Sean Diddy Combs, Selma Fonseca, testigo de las llamadas Fiestas Blancas, fue contactada por el programa de espectáculos de Univisión El Gordo y la Flaca. La mujer, quien también fue fotógrafa de las fiestas, declaró que había escuchado un rumor acerca de que Jennifer López y Diddy estaban saliendo, y aseguró que lo confirmó cuando en una ocasión los vio besándose en el balcón del cuarto de él. Según menciona, en dichos eventos había muchas atracciones, como mujeres bailando, mujeres vestidas de geishas, una mujer bailando sexy con alas, y otras dos con atuendo de ángeles. Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Amber Rose y Mariah Carey fueron de los famosos que Selma Fonseca vio en las fiestas de Combs. Incluso precisó que Mariah Carey amaba a Diddy. No sé en qué sentido lo dijo Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de Diddy Cons, pero dice que Mariah Carey amaba a Diddy. Yo de verdad, una persona que conoce, porque al final, tú a la persona no la puedes conocer un día, pero tú vas a varias fiestas, y otra, y otra, y otra, y yo creo que acabas conociéndola, ¿no? Porque te acercaba, o sea, una persona que está enferma te acaba diciendo sus gustos, sus preferencias, y esto, y vente, y has visto a esa y a ese. En fin, no sé cómo Mariah Carey ha podido querer a este tipo algún día. En tanto, un juez federal de apelaciones... Lo mismo digo de J-Lo, por supuesto. ...mantener a Sean Diddy Combs detenido mientras él hace un tercer intento por obtener su libertad bajo fianza en su caso de tráfico sexual, que está programado para ir a juicio en mayo de 2025. Sean Diddy, de 54 años, está en la mira de las autoridades después de que el 17 de septiembre la policía encontrara armas de fuego y munición, múltiples cajas de lubricantes y más de mil botellas en las casas del rapero en Los Ángeles y Miami. Al momento, el magnate del hip-hop se ha declarado inocente de los delitos que señalan que coaccionó y abusó de mujeres durante años con la ayuda de una red de asociados y empleados mientras silenciaba a las víctimas a través del chantaje y la violencia. Incluyendo secuestro, incendio provocado y palizas. Se ha fijado la de cosas que ha hecho Cindy Diddy Combs, ¿no? Bueno, la última hora, mi gente, para acabar y concluir con esto. Cindy Diddy Combs y el terrible rito de iniciación. Denuncia impactante antes de su juicio en 2025. Y es que, fijaros, de aquí al 5 de mayo, todo lo que se le vaya a incrementar va a ser bestial, va a ser un macrojuicio impresionante. Más detalles de los horripilantes crímenes del artista y productor continúan en exposición. Y es que el reconocido rapero y productor musical Combs fue detenido el pasado 16 de septiembre, como sabéis, ya hace un mes y un día, bajo cargos federales de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico íntimo. Y transporte para ejercer la próstis, los cuales habría cometido con varios cómplices, a los cuales habría sometido a una iniciación señalada por múltiples testigos. Según los informes, el acusado fue trasladado al MDC Brooklyn, una prisión mal valorada dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos, donde permanecerá bajo custodia federal hasta el inicio de su juicio, programado para el 5 de mayo, como sabéis, del 2025, el cual contará con un extenso expediente. En una demanda reciente, un adolescente de 16 años alego haber sido víctima de un rito de iniciación durante una de las icónicas fiestas blancas de Didi celebrada en Los Santos en 1998. Fijaros, ¿no? Detalles aterradores. Y es que, según el demandante, identificado como John Doe en los documentos judiciales, el rapero prometió convertirlo en una estrella y posteriormente le exigió que se bajaran los pantalones como parte de ese rito para posteriormente tocar al joven de manera inapropiada en los genitales, en un claro abuso de poder e influencia. Evidentemente, cuando tu jefe, o el que va a ser tu jefe, te dice que tienes que hacer esto, tú no quieres, es algo íntimo y privado, no tiene nada que ver con el trabajo, es como un abuso de poder, evidentemente. Las famosas fiestas blancas organizadas con Kong eran conocidas por atraer a grandes celebridades del mundo del cine, la música y el deporte, pero tras las acusaciones presentadas, la imagen de estos eventos quedó completamente manchada por las denuncias de comportamientos inapropiados. Fijaros que incluso se ha llegado a ver a David Beckham del deporte como uno de los famosos que también ha participado y en varias fiestas, ¿no? No sabemos lo que ha hecho, pero que ha estado in situ presenta. Sí. Bueno, avalancha de acusaciones y es que el caso de John Doe no es el único que pesa sobre el magnate musical. Según documentos obtenidos por Fox News Digital, seis nuevas demandas fueron presentadas a inicio de semana en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos abarcan un periodo entre el 98 y 2006 y según los abogados, Tony Busby y Andrivan Ardarsail solo representan la punta del iceberg y afirman, bueno, ya son casi 130 los que han demandado. Una de las denuncias más empatantes proviene de un exguardia de seguridad que trabajó en una fiesta de Didi en 2006. El hombre alegó que el productor musical le dio bebida mezclada con estupefaciente y luego lo forzó a entrar en una camioneta donde supuestamente lo agredió íntimamente. Ante estas acusaciones, el equipo legal de Fox emitió un comunicado a CNN defendiendo la inocencia del rapero. Evidentemente, yo creo que es una huida hacia adelante. El señor Fox nunca ha agredido íntimamente a nadie, ni a adulto, ni a menor, ni hombre, ni mujer. O sea, fijaros que suelen estupidez en vez de por lo menos poner excusa, ¿no? De decir, sí, estaba borracho, estaba bebido. No, no, es que dice que no, que no ha hecho nada. O sea, que son 25 años con 3.500 denuncias y 130 denunciantes y parece ser que nada. O sea, esto es increíble. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, cómo creéis que va a acabar esto. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.